... Muchísimas gracias por continuar en Sintonía, Nara. Tenemos la noticia de que ha llegado a Miami el opositor Carlos Amel Oliva. Él es un dirigente juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Un Paco. Amel Oliva fue parte de una huelga de hambre durante casi un mes y él habló con Rolando Nápoles a su llegada al aeropuerto. Sí, muchas gracias. Efectivamente, estamos aquí en el aeropuerto de Miami donde acaba de llegar el miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el opositor Carlos Amel Oliva, quien estuvo 28 días en huelga de hambre. ¿Cómo estás, Carlos Amel? Bueno, físicamente todavía me siento bastante adolorido, ¿no? Oloré las piernas, en el estómago, pero espiritualmente me siento más fortalecido para aguantar, para soportar toda la represión que todavía falta en tanto Cuba no sea un país libre y democrático. Carlos Amel, bueno, sabemos que estás de visita. Ahora, una de las prioridades tuyas es denunciar lo que está pasando en estos momentos. Tú fuiste víctima de este aumento de la represión violenta en Cuba. Bueno, sí, entre las cosas que me conllevaron a venir acá está en primer lugar el hecho de que deseo darle las gracias personalmente a todo el exilio cubano que tanto nos apoyó en la huelga, en especial a la Fundación Nacional Cubanoamericana. Y también a denunciar en todas las instancias posibles el aumento de la represión que se está viviendo ahora mismo en Cuba. La cifra de presos políticos se está disparando a diario y la situación de Guillermo Fariña es muy delicada. Y también, sobre todas las cosas, vine para continuar animando a esos cubanos que viven acá para que sepan que en Cuba hay personas que están dispuestas a luchar para que ellos puedan volver a Cuba, para que los cubanos tengan lo que ellos un día vinieron a buscar acá, que es libertad, democracia y oportunidades. En estos momentos sabemos que Guillermo Fariña incluso ayer se desmayó, ya está en su casa. Sabes la última información que tienes con él. ¿Qué piensas de esta insistencia de Fariñas en esta huelga? Hace dos días hablé con él y te digo, no me atrevo a pedirle que abandone la huelga. Me preocupa mucho su salud y lo que me queda es continuar apoyándolo porque sus demandas son legítimas, son las demandas de todo el pueblo cubano. Continuar apoyándolo. ¿Otra huelga de hambre estarías dispuesto? Por supuesto que sí, en el momento que lo amerite y hasta la muerte. Bueno, Carlos Amel, bienvenido a Miami. Por supuesto, esta es la primera entrevista que él da aquí llegando a esta ciudad. Estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Soy Rolando Nápoles. Ahora regreso con más de América Noticias.